Oh, les bellos míos, ¿cómo están? Yo aquí, en Cairo. Como verán, estoy haciendo este video desde mi habitación de lujo y no desde la calle. Y se preguntarán por qué. Para que se den una idea de lo que es este país, yo ayer salí a la calle así, como ustedes me ven. O sea, con una musculaza. Pantalón corto. A la concha de nuevo me está llegando mensajes. Espero que sea de un zanga. No, es de mi amiga Belén, la puta madre. Como les decía, ayer salí a la calle así, como me ven, patalón corto. Y mis pechos al viento. Y toda la gente estaba así. Tipo, yo caminaba bamboleando. Porque además yo soy esplendorosa. Tipo, yo voy con los auriculares, escuchando música electrónica, cantando a los gritos. Tipo, no me importa nada. Mostrándoles a esa gente que se puede vivir de otra manera. Porque en realidad yo siento que soy eso, un promotor de la cultura. El tema que sí, a este atuendo. Y no, antes que lo digan, no voy a salir con jean y remera con 28 grados. Simplemente porque este país es conservador. O sea, lo lamento. Pero, si a la musculosa del pantalón corto le agrego una cámara así, filmándome. Y un micrófono acá. O sea, la gente me va a mirar con una cara y sigue amendeza. Pelobos de travesti directamente me matan. Porque en este país sí hay violencia, chicos. Yo ya estuve tres veces y sé lo que les estoy diciendo. Bueno, lo que les voy a contar hoy es cómo fue mi llegada a esta bella ciudad. Bienvenidos a los viajes de la faraona. El avión arriba a la 1.50 de la mañana. Y además no hay transporte público a esa hora. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Me tomo un taxi y además caigo en el hotel tipo 3 de la mañana y termino pagando esa noche solamente para dormir 4 horas? ¿O hago tiempo en el aeropuerto? Bueno, para mí eso no es ninguna pregunta. Tipo, para mí está fuera de la cuestión que voy a hacer tiempo en el aeropuerto. El tema es que a esa hora y con el sueño que uno puede llegar a tener es horrible. Tipo, yo estaba aferrado a mis mochilas, medio que me quedaba dormido y cuando hacía así, cabeceaba. Veía la hora y veía que habían pasado 5 minutos. Que pin, que pan, se terminaron haciendo a las 6 de la mañana porque eventualmente de a 5 minutos llegamos a las 6. Me tomé un bondi y me fui al microcentro de Cairo. Empiezo a caminar por esas bellas calles hasta que llego al edificio donde está mi hotel. Y cuando quiero abrir la puerta, como que no. Y digo, ¿qué pasa acá? Entonces miro al suelo y veo que había un vagabundo durmiendo. Tipo, había un homeless durmiendo del lado de adentro del edificio. Terminé abriendo la puerta como pude. Tipo, medio que lo tuve que empujar como dale, homeless, correte. Porque encima no se despertaba. Yo no sé si ese hombre estaba durmiendo o muerto. Subo en el ascensor, me atiende Ahmed, que es el chico con el que hablé por mail. Y con el que arreglé un trato. Tipo, él me iba a dejar una habitación más barata, individual, a cambio de que yo pagara un mes entero. Yo ya había visto las fotos por Hostel World y el hostel en sí parecía como, ok. Pero claro, esas fotos eran más mentirosas. Cuando llego al lugar, por favor. Ahmed me dice, bueno, te muestro la habitación donde vas a estar. ¿Me pagás? Y yo dije, no, no, no. No. Primero muéstrame la habitación y después te pago. Yo ya, o sea, yo estoy muy acostumbrada a estos países. Acá te cagan por todos lados. Te cagan y te ponen un homeless a dormir adentro del edificio. Cuando me llevo a la habitación y yo la veo. Ay, por favor. Miren, no tengo fotos porque obviamente no le puedo decir, mirá, esto me parece un horror, no te voy a pagar. Pero, ¿me dejas sacar una foto? Así después hago videos. Gracias. Era una habitación más o menos de dos por dos como mucho, creo que era uno por uno. Una camita individual, todo un empapelado salido, no había ventanas, tipo, no había ventilación. El piso era un alfombrado todo gastado y con una mugre y un olor, tipo, el olor ese que emana, que emana. Y él me dijo, ¿todo bien? Yo le dije, sí, todo bien, pero acá no me voy a quedar. Y él empezó como a discutir, tipo, ¿cómo no te vas a quedar? Habíamos arreglado que sí. Yo le dije, sí, Ahmed, pero a ver, te pedí fotos y no me mandaste. O sea, yo vengo acá, confío, y me das esta habitación de mierda, tipo, todo bien, pero no me voy a quedar. Y él me dijo, ah, pero vos ya me dijiste y vas a pagar todo un mes entero. Y yo, ¿qué me vas a hacer? A ver. Porque, tipo, ustedes así, todo, como me ven, yo, o sea, yo cuando me pongo así dura, tipo, a mí no me pasás. Porque además yo ya estoy cansada de que me caguen en estos países, tipo. Yo ya cuando llegué a Turquía y me cobraron ese kilo de bananas a 4 dólares, yo dije, basta, esto no ocurre más. Otra cosa que me decía Ahmed, también era bueno, pero a ver, por 6 dólares por día, ¿qué querés? Que encima esté limpia la habitación y sí, Ahmed, o sea, por lo menos que esté limpia. Tipo, yo estaba todo bien con el tamaño de la habitación, tipo, no me importa que sea grande, pero no me tires un alfombrado todo piojoso. Nada. Me terminó mostrando otra habitación y me dijo, bueno, estos dos días, quédate acá. Esta habitación es como de lujo, me la quiso cobrar 10 dólares por día, pero yo, no, no, Ahmed. De estos 6 dólares, oh fácil, me voy a buscar otro hotel. Claro que para ese entonces eran ya las 7 de la mañana y yo dije, por favor, que no me deje ir. Vieron, esto es como cuando vos a tu novio le decís, andate, andate, pero por dentro, por favor, no te vayas, no te vayas, abrazame. Tipo, yo decía, a las 7 de la mañana, ¿a qué hotel me voy a ir? Tipo, no tengo la más puta idea, ¿a qué me voy a ir a caminar por Cairo? Que además es una ciudad tan hostil, tan llena de gente y tan llena de todo. Tipo, que no es una ciudad que uno diga, ay, me voy a recorrerla, a caminar con todas mis mochilas a buscar una hostería. Finalmente me dejó la habitación por 6 dólares durante dos días y si bien también tenías alfombrado inmundo, estaba bastante mejor. Había un sistema tecnológico de refrigeración comúnmente conocido como ventilador. Igual la puerta tenía un arañazo del lado de adentro, ahí violaron o mataron a alguien o se metió un monstruo, no sé qué pasó. Yo igual no pregunté, porque una, chicos, en este tipo de lugares uno se acostumbra a no preguntar. Ahora, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que acaso me metí en la habitación, me deprimí y dije, uy, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quiero volver a Buenos Aires? No. Por supuesto que no. Lo primero que hice fue chequear Wi-Fi, abrir Grindr y tener una cita con un griego. Y de este hombre voy a hablar mucho porque me parece que este trae cola. Porque de esto que les estoy contando ya pasaron 3, 4 días. Y créanme que 3, 4 días en mi vida de viaje ya han pasado egipcios, han pasado griegos. Pero este griego es como que, pero bueno, les hablaré de eso en otro video. Oh no. Digo oh no porque en realidad depende de lo que pase. Tipo, si ya no pasa nada más, bueno, ya está, ¿qué carajo voy a hablar? A la noche, cuando volví al hostel, me encerré la habitación y empecé a googlear y dije, a ver, acá hubo una devaluación muy fuerte en Egipto. Así que mi plata ahora vale el doble. Me puse a buscar habitaciones y departamentos para alquilar porque dije, acá alquilo directamente, tipo, se me va a quedar como 3 meses. ¿Por qué tengo que estar en un hostel del orto 3 meses? En una habitación de mierda. Donde encima el desayuno, tipo, eran dos medialunas con un menjunje adentro, tipo, con una especie de chocolate. Pero no es chocolate. Porque además, ustedes saben que yo ahora soy vegana. Entonces empecé a buscar habitaciones y vi que por 130 dólares por mes hay habitaciones en lugares como de la puta madre como este. Que ya sé que ustedes ven esta habitación y dicen, para ahora esto es una poronga. Sí, pero para los estándares egipcios esto es recoleta. De hecho, si bien este edificio tiene a su vagabundo durmiendo en el hall, porque cada edificio tiene a su vagabundo. Que acá tienen un nombre que nunca me lo acuerdo, es como Bewal, una cosa así. Que es como una especie de portero, pero en realidad no es un portero, es un vagabundo que está todo el día adentro y supuestamente se queda a la gente que entra y sale. Bueno, acá hay un vagabundo, hay como 3 porteros, hay un tipo de seguridad que está siempre con una ametralladora. Porque en este edificio vive un ministro. ¡Ministra! Así que imagínense lo importante que es, tipo categoría, onda, luxury, high class, high society. O sea, esto es como una especie de paraíso. Y digo paraíso porque igual salís a la calle y es desolador el paisaje. Pero bueno, no tan desolador como en otras partes de Cairo. ¿Y saben qué es lo mejor de este departamento? Que hay un gato que tiene cara de haber sido alterado genéticamente. Y que es una belleza. Y que además tiene una cara de horto ese gato. Te mira con una cara de que está complotando para matarte. Pero en realidad es una dulzura. Y está en casi todos mis videos de Instagram. Y espero que también estén estos videos. Es más, ¿saben qué? Lo voy a traer ahora para que lo conozcan. Ay, miren lo que es. No sé si le ven la cara de horto que tiene. Miren, miren. Ay, pobre. Esto es como tortura animal. ¡Animal! Bueno, bellos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan gasto. Sorrete me odia. Este gato me odia. Bueno, bellos míos, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que si les gusta y quieren enterarse cada vez que subo uno nuevo, deben hacer clic en el botón que dice suscribirse. Acá abajo. Nos vemos en el próximo video de los viajes de la faraona. Los amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!